...que con su esfuerzo han dado brillo a nuestro país. Nació en Zacatecas el 23 de septiembre de 1936. A los 11 años quedó ciego cuando le explotó en la cara a un recipiente que contenía cuetones. Accidente que le permitió encontrar su vocación acariciando las cuerdas de una guitarra. Hoy visitamos al maestro Rubén Esparza Oliva. Maestro que han sido casi 70 años. De tocar la guitarra. Una vida muy bonita, muchas satisfacciones. Tuve el honor de acompañar a la señora Beltrán, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, todo lo que grabó Borranchero y un poco de Juan Gabriel. Maestro, ¿a qué edad empezó a tocar? A los 12 años. Dos años después de que perdí la vista. ¿Cómo fue que perdí la vista? Un accidente, una explosión de pólvora. El señor entraba a una tienda cuando el señor estaba vaciando una bolsa de petardos a un frasco. Al caer, los petardos hicieron una explosión y los vidrios me cayeron en los veros ojos. ¿Hicieron algunos esfuerzos médicos? Sí, cómo no. Inmediatamente, en ese mismo momento me llevaron a Zacatecas. El día siguiente, con los doctores, llévelo a Aguascalientes, allá hay gente que es especializada. Me fui a Aguascalientes, estuve 15 días internado. Y Aguascalientes me trajeron a México. En México me estuve como seis veces también internado. Pero no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. El doctor me dijo, Rubén, hicimos todo lo posible. Lo único que me queda decirte, que solo las almas de acero se templan con el crisol de la vida. Y tú tienes que ser una de ellas. Y aquí estoy. Y la guitarra, ¿ha sido desde entonces un refugio en su vida? Así es. Grandísimo refugio. Es mi compañera y mi amiga y todo es mi guitarra. ¿Cómo inició usted ese gusto, esa pasión? Esa pasión, porque un tío me regala una guitarra y otro tío me empezó a enseñar los tonos. También mi papá tocaba un poquito la guitarra y también me enseñaba un poquito. Ya me seguí solito y ahí fui aprendiendo con los amigos. Y ahí fui poco a poco hasta que, hasta ahorita sigo aprendiendo. O sea que la discapacidad, usted la convirtió en capacidad. Así es. Así es. Empecé a sacar las escalas y empecé a tocar con músicos que tocaran más que yo. Con una orquesta que era de mi pueblo. Yo ya empecé a tocar solista y empecé a concursar. Hice un concurso en Zacatecas, llegué en el primer lugar. Y en Zacatecas, pues que es mi tierra, pues ahí ya triunfé. Y ahí ya decidí venirme a México. Dicen que cuando se pierde un sentido, se agudizan otros. ¿Fue su caso? Así es. Sí porque te dedicas a sacar tu alma, tu tacto. Y pues con echarle ganas a la vida, caminar para adelante. Cuando yo hacía casting con guitarristas, eran guitarristas muy clásicos, muy buenos. Y yo tocando, muy sencillito, rancherito, me tocaba ver los trabajos. ¿Y con qué guitarristas compartió escenarios? Con Antonio Vidriesca, con Ramón Donadío, con Claudio Estrada. Con todos los guitarristas conocidos. Fui muy amigo de Juanito Neri, que fue el requinto de los Haces. Y él me enseñó muchas cosas. Sin embargo, siempre destacó Rubén Esparza. Gracias. ¿A qué se debe? Pues yo creo que el valor y las ganas de hacer algo en la vida. Eso se debe. ¿Cómo fueron sus primeros reconocimientos a su talento? En primer lugar, estando yo tocando en un bar, un director de cine, Alberto Mariscal, me oyó. Y me llevó a los estudios de América y le hice el fondo de dos películas. Una se llama Crisol, incluso sobre el yermo toda la música es de un servidor. Yo tenía que componer la música. De acuerdo con los diálogos anduve, la filmación de la película, para oír todos los diálogos. Entonces, cómo eran, cómo hablaban, cómo lloraban, cómo se reían. Y yo hacía la música, especialmente. Si alguien iba a caballo, yo tenía que hacer una cosita que diera con el galope del caballo. Y esos son los fondos musicales que yo hice. ¿Aproximadamente en cuántas películas ha participado? Yo un día me puse a contar así como unas doscientas. A veces ni salía. A veces salía tocando otra gente. Yo hacía el doblaje. Pero yo acompañé a muchas gentes en el cine. Haciendo los playback. José Alfredo Jiménez. Él, todas las cantantes que te ha habido. Hasta gente, hasta cómicos. ¿Cuál era la canción preferida del dueto José Alfredo Jiménez y Rubén Espalza? A él le gustaba ir al barrio donde estaba él porque le gustaba que yo le cantara Una casita al pie de la montaña. Él soñaba en tener una casita al pie de la montaña. Una casita al pie de la montaña. Un arroyo que corra por el campo. Un sol que alumbre siempre mi mañana. Y una luna que brille en la noche mientras canto. Era un concurso de aficionados y que le he hecho las ganas y que me dan el primer lugar. Yo era el más chiquillo, yo tenía como 14 años y concursé con pura gente grande.